Noche inigualable, noche espectacular, la creación de un estilo de música, y la creación de un estilo de música, los ha caracterizado Imponente presencia, que arrolla la formación e innovación, son su fuerza en el escenario Y su corazón, han cambiado el estilo de hacer música Y su corazón El único sabor a manzana, los ha llevado a gran parte de toda Guatemala Guatemala Con más de 10 años de trayectoria musical, interminable Con más de 10 años de trayectoria musical, interminable Llegan con su ritmo musical túnico, que emana sentimientos, desde el corazón a su Cantina Mix Cantina Mix Estilo musical, que los acredita, como arrolladores 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 Desde Zagvichol 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 Llegan Los hermanos Chumil Los hermanos Chumil Los hermanos Chumil Arrolladora Reina Zagvicholense Prepárate Para vivir Una experiencia Inigualable Una reina Inigualable Reina Zagvicholense 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 Bienvenidos Bienvenidos Buenas noches Buenas noches La gente de Churima Envito a bailar Hoy sí Buenas noches Ajá Hoy sí Recordándole ayer Vaya que es él Ajá Llegará Saga la, saca la botella que me quiera emborrachar Como brindos de robo, voy a ganar ese favor Como brindos de mi goditat Sacala, saca la, saca la botella que me quiere emborrachar Sacala, saca la, saca la botella que me quiere emborrachar Chocala, chocala, saca la botella que me quiera emborrachar Chocala, chocala, saca la botella que me quiera emborrachar Un poquito de ron, va a tener ese amor, un poquito de whisky por olvidar cuando te fuiste Un poquito de ron, va a tener ese amor, un poquito de whisky por olvidar Chacala, chacala, salga la botella que me quiere borrachar Chacala, chacala, salga la botella que me quiere borrachar Chacala, chacala, salga la botella que me quiere borrachar Chacala, chacala, salga la botella que me quiere borrachar Un poquito de ron, va a tener ese amor, un poquito de whisky por olvidar cuando te fuiste Un poquito de ron, va a tener ese amor, un poquito de whisky por olvidar Chacala, chacala, salga la botella que me quiere borrachar Chacala, chacala, salga la botella que me quiere borrachar ¡Gózcalo! Chacala, 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 salga la botella que me quiere borrachar ¡Gózcalo! 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 Chacala, chacala, salga la botella que me quiere borrachar ¡Gózcalo! Chacala, chacala, salga la botella que me quiere borrachar ¡Gózcalo! 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 Chacala, 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 salga la botella que me quiere borrachar ¡Gózcalo! 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 Tome tu cuerpo, puela el cuerpo ¡Gózcalo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Elよ hätte viernes! Sí, sí, sí ¡El cuerpo lo sabe! Sí, sí, sí ¡Pachando botellas! ¡Sí, sí, sí! ¡Atocha onceca! ¡El creen y vieilles! Sí, sí, sí ¡El cuerpo lo sabe! Sí, sí, sí ¡Los infaltables! ¡Nos infaltables! Sí, sí, sí poniendo un ambiente ¡Viu! Así se baila las chicas, así se baila, así se baila, eso Arriba, arriba la cerveza, cuando están chupando cerveza Arriba los grandes amigos ahí, para todos los visitantes Para todas las chicas también ahí bailando la pizza Ahí para las cocineras, ahí gracias por el alimento, zumo rico Báilalo, 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 báilalo Vamos a bailar, a la iglesia perro Que toda la gente me cae de mozo, se mea mori como esta gato Vamos a bailar, a la iglesia perro Que toda la gente me cae de mozo, se mea mori como esta gato Vamos a bailar, a la iglesia perro Que toda la gente me cae de mozo, se mea mori como esta gato Pasito perro, ron, 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 bailo de la nación, son, son Pasito perro, ron, ron, bailo de la nación, son, son Pasito perro, ron, ron, bailo de la nación, son, son Vamos a bailar, a la iglesia perro Que toda la gente me cae de mozo, se mea mori como esta gato Vamos a bailar, a la iglesia perro Que toda la gente me cae de mozo, se mea mori como esta gato Vamos a bailar, a la iglesia perro Bueno, bueno, para todas las parejas, para todos los señores ahí en la pista, para los que están chupando cerveza, arriba la cerveza, esto sigue hasta la una de las mañanas, señores. ¡Voy, sí! Recordándole ayer, la noche de ayer. Y la noche de ayer, por ahí a las seis de la tarde. Cinco y media. Por la tarde y noche. ¡Váiganlo, váiganlo, váiganlo, váiganlo! ¡Eso! ¡Vá, vá, 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 vá! ¡Vayan, chicas! Arriba, 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 arriba la mano. Ahí están todas las chicas con la mano arriba, chicas. ¡Chicas! ¡Arriba la mano, arriba la mano! Así, eso, cintura, cintura, cintura Para abajo Sube, ahí para todas las hermosas chicas, ahí bailando Tranquilo, 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 hombre Sube, ahí para todas las chicas de la cocina Las cocineras Las cocineras Ahí van las cocineras ¿Cómo se baila, chicas? Arriba los que se encuentran bailando en la pista ¿Dónde están los hombres? Un chifrido a los hombres La bulla de las chicas Por favor, chicas, por favor Vamos a ver La bulla de las chicas Dios mío Oye, eso lo es Los que sacan desde atrás Eso, invitados a la pista, invitados a bailar Ajá Oye, chicas, vamos bailando todos juntos Estamos bailando Vamos para abajo y luego para arriba, ¿ok? De acuerdo Por favor ¿Cómo dice? Para abajo Para abajo, chicas Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba Pues aquí es para abajo Y para abajo ¡Vale, chicas! No�no ¡Vale, chicas! ¡Vale, chicas! Para la próxima, por favor Pilas, más pilas, Tautiu Hay que ponerte más pilas ¿Cómo lo mueve? ¿Tal serio, pues? ¿Cómo lo mueve? Sal, la, 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 la Sal, la, 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 la Más pilas Para abajo, para abajo, para abajo Para arriba, para arriba, para arriba Así te ve ron, ron, ron De la elección, san, san Pero qué sonrisa es Seguimos, 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 seguimos Seguimos con más Y bonita música en esta noche de pieza Para todas las parejas Para todos los amigos Y a todos los visitantes Que vienen diferentes cantores De Chichi Cancelango Arriba, Chichi Eso Un, dos, tres, cuatro Por ahí tengo un rachito Que se llama la chingada Tengo tantas chingas Y la chingada Tengo tantas chingas Y la postecha pa'l pueblo Tengo tantas chingas Y la chingada Y la chingada Tengo tantas chingadas Tengo tantas chingadas Yo ya me voy Me voy pa'l chingada Luego me voy Yo ya me voy Me voy pa'l chingada Luego me voy Me voy pa'l chingada Luego me voy A ese salón, salmión Compa 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 Mila Rico Dome, Cabrano y Mago Compa del amigo Alexander Talba Ya he hecho un segundo Me voy a chupar cerveza Que a la fiesta yo le sigo Con los aquellos competentes Dicen sus amigos A la feria, a la región Me voy a chupar mis gallos Luchan las que negar A la carrera de caballón Yo ya me voy Me voy pa'l chingada Luego me voy Me voy pa'l chingada Yo ya me voy Me voy pa'l chingada Luego me voy Me voy pa'l chingada El amigo Tony ¡Otony! Coloco Cerveza No te desmayen la cumbia, no te conloca la reina Y en este cuate me la baila en el corazón Y yo no voy para mi reina, derechita la chingada Porque sigo cantando a las solteras y casadas Yo ya me voy para la chingada Luego me voy para la chingada Yo ya me voy, me voy pa' la chingada Los que están chupando, se van pa' la chingada Los que están bailando, se van pa' la chingada Los que no están bailando, se van pa' la chingada Los que están bailando, se van pa' la chingada Eso, esto sigue, esto sigue, esto sigue, esto sigue A esta hora de la noche y a esta oportunidad La gente de Chunimá, arriba Chunimá Eso, ahí saludo para todos los amigos, todos los amigos de Chunimá Los que están bailando, se van pa' la chingada Los que están bailando, se van pa' la chingada No me quiero mojar, no me quiero mojar, porque yo me pego la gripa Con mi tromona bien, porque yo poné, porque el del ron se me quita Que no lo vende, pero no me voy a dejar, porque la de mi marquita Que llevo un grito, que no lo paso, le quiero penicilina Ay, ay, te pego la gripa, el del ron se me quita Que no lo vende, pero no me voy a dejar, porque el del ron se me quita Ay, ay, te pego la gripa, el del ron se me quita Ay, ay, te pego la gripa, el del ron se me quita Ay, ay, te pego la gripa, me quita una cervecita Ay, ay, te pego la gripa, el del ron se me quita Ay, ay, te pego la gripa, el del ron se me quita Ay, ay, te pego la gripa, me quita una cervecita Para la familia Chumila Canel Ahí un saludito para la familia Chumila Canel Para Doña Rosa, para Josefina Para Rosita, ahí un saludito Eso Para Rosita Andentes Ahí va Ya se cansaron Eso Bueno, vamos a terminar con más de la música Ahí para todos los que se cuentan ahí Dijotando Dice para acá, me conoce con Cuatro Música Vida Rico Mi Mujer Me Gobierna, Cabrón y Vago Por la Iglesia Polo Civil Atentamente Dice para acá La Nena Calgua Y también Ana Taya Eso Ahí para las chicas ahí en esta oportunidad Poco a todos los vamos a comenzar ahí las peticiones En esa hora de la noche Un saludito también para Doña Anastasia Mejía Mejía El Chubichac Cuarto Solicita la música Por la Iglesia, por lo civil Para toda la familia Anish Mejía Allá en Chubichac Cuarto Vamos a seguir entonces con más Y brinda música para todos ustedes Para que sigan disfrutando y gozando Esta noche de fiesta Siempre con la música de Reina Sacricholense Sabor a manzana Para todos ustedes Bueno, nos solicitamos para acá Ese tema El Mosquito Bailador Eso Saludos para Linda Cali El Romoso Tigre En Unión Americana Ahí saluditos Para Linda Cali Viéndonos en mí Para el amigo Oscar González También ahí en sintonía Saludos para la gente de Quejela Y para Pati Morales Recordándole ayer Eso Para el amigo Anish Mejimil Para el amigo de Comedan Los Pobritos Ahí hay los encuentros Para Linda de Julián Para el amigo Oscar Canchi ¡Vale, saluditos! Vamos a bailar Con el Mosquito Bailador Hoy ya todo el tiempo de picar Con el Mosquito Bailador Y vamos todos a bailar Con el Mosquito Bailador Y con la Reina a bailar Con el Mosquito Bailador Con el Mosquito Bailador Y vamos todos a bailar Y con el Mosquito Bailador Hoy ya todo el tiempo de picar Con el Carcan de Jajito Y vamos todos a bailar Con el Mosquito Bailador Y con la Reina a bailar Con el Mosquito Bailador Y con el Mosquito Bailador Y con el Mosquito Bailador Y ahora se encuentro Y vamos todos a bailar con el Mosquito Bailador Cuidado que puede picar con el narca ya llegó Y vamos todos a bailar con el Mosquito Bailador Y con la reina a bailar con el Mosquito Bailador Chau 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 Ahí para Rosita Méndez, ahí es Sanchichol, ahí se ve con el pie Rosita, eso, para Diego de Rosa, Daniel, para Josefina, ahí saluditos, es Reina Sanchicholense. Churonel, Churonel. No, Méndez, Rosita Méndez. ¿Cómo? Me pide de rico, pero se pasa bien rico, y si la casa no alcanza para el aire con tu amarillo, yo no tengo para darte los besos, pero si puedo darte mis besos, no sacarte, yo tengo poquitos, pero es gratis bailar de garrillo, yo no tengo para abrirte el champaño, pero si se necesita la playa, pagues poco lo que yo te ofrezco con orgullo. Todo lo que tengo es tuyo, y aunque no es mucho, es tuyo, tuyo, tuyo. Seguimos, seguimos, seguimos con más música para todos ustedes. A todos los amigos que se encuentran bailando ahí en la pista, eso, sigan bailando, la fiesta sigue, hasta el amanecer, a todas las familias, a todos los amigos que nos visitan, bienvenidos. Que la fuese lo mejor esta noche de la fiesta. ¡Viene música, pero con placer! ¿Qué traemos? Tengo una troca vieja, le dice la charola, pregunto por bailar, con la suele sonar, con una roberita, con la quita de tacones, su cuenta gordita, deja más de respuestas. RON, 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 RON ¡Uh! Tirándose y te pasando la carita Y rom, y rom, carrega mi troquita Después cuando te amaré una nalguita Y rom, y rom, carrega mi troquita Tirándose y te pasando por las curvas ¡Eh! Recordando las curvas allá en Joyabal Jalando y jalando compadre Curva resbalosa ¡Está bien! Tengo una troca vieja, le hice en la charola Me lo mando por un baile, me la tengo a subir sola Vamos a dar un barito, trajita y te tacones Y si hubo una corrita, pegamos de raspones Y rom, y rom, y rom, 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 rom Me voy para el norte a ver a mi chavita Y rom, y rom, carrega mi troquita Tirándose y te pasando la carita Y rom, y rom, carrega mi troquita Me voy para el norte a ver a mi chamaco Y rom, y rom, carrega mi troquita Tirándose y te pasando por las curvas ¡Uh! ¡Para gozar! Y rom, y rom, carrega mi troquita Te pongo el norte a ver a mi chamaco Y rom, y rom, carrega mi troquita Tirándose y te pasando la carita Y rom, y rom, carrega mi troquita Te voy por el norte a ver a mi chamaca De rojo, de rojo, de rojo a mi tronquita Tirándose y pasando por las vueltas ¡Eh! ¡Vaya gozaló! ¡Sí se baila, sí se baila! Para toda la gente de... Ese mismo cantón de Chichica Zerango Para todos los paisanos allá lo llamo americana Y para todos los paisanos allá en Sololá Arriba Sololá, eso Todos los paisanos De rojo, de rojo, de rojo a mi tronquita Me voy por el norte a ver a mi gordita Ero, de rojo, de rojo a mi tronquita Tirándose y pasando la garita Ero, de rojo, de rojo a mi tronquita Me voy por el norte a ver a mi chinita Ero, de rojo, de rojo a mi tronquita Tirándose y pasando por las curvas ¡Vaya gozalá! ¡Vaya gozá! ¡Vaya gozalá! ¡Vaya gozá! ¡Vaya goza! La purrection nos habían María Elena, con gusto también nos habían solicitado Caprón y Vago, también me fui para Nueva York, ahí para los grandes amigos en esta oportunidad, con gusto vamos conversando ahí un poco a poquito los temas, para los que se encuentran disfrutando, ya venía a Zetamix también, ahí para que se sigan disfrutando ahí en esta oportunidad. Vamos a coincidir con eso, ahí para las chicas que nos han venido estos temas. ¡A bailar! He revisado el pasado, de lo mal me he portado, he sido cabrón, he sido un cabrón, he sido un cabrón, mucho se ha tratado, no parece el monstruo, más no me he dejado. Me dijo el día aprendido, que me traje este vivo, hay que celebrarlo, con otros motivos, por eso ni gusto, grito por las damas, y por los amigos. Así como nunca ha habido, no he tenido razones, es que me olvidaron, de mis corazones, vives pa' morirte, y al perder la vida, no hay revoluciones. ¡Viva Poderosa! ¡Sigo aquí también! ¡Eso! ¡La revolución está grande! ¡Eso, Lola! ¡Eso no es mi clase! Pero que tanto es así, todo no es tu lugar de vino, un quesito abrazo, para mis amigos, cuando no hay dinero, que eres requerido, ser agradecido. No tengo necesidades de obligar a amistades Para el corazón, con las cantidades De arriba y de abajo, yo nunca me arranco Eso no es mi clase Y ahora que es que soy parado, se me viene el pensamiento De los que se fueron, y que me quisieron Hoy me trajo un trago, y mi ropa al cielo Llevo su recuerdo El famoso Tiki El famoso Tiki Eso Es para allá Abre, abre, abre las chicas ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Fuertecita, fuertecita Brincando chicas, brincando Brincando, 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 brincando Pango y cabrón Pango y cabrón Pango y cabrón Pango y cabrón Ahí para todas las señoras Echando la corona Pero por favor, cuida ahí con los bebés Ahí con el bebé, por favor Ahí para todas las señoras Echando ahí las coronas Cuidado con el bebé, por favor Decide cuidado, por favor Música 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 Pagüey cabrón, pagüey cabrón, pagüey cabrón Pagüey ¿Y dónde están las chicas? Una bulla de las chicas hermosas Una bulla chica, venga Ese no se escuchó, más fuerte la bulla, venga Saludos para el amigo Víctor El famoso chino de Anzequichol Esos dos pesitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré Al ritmo de la lluvia las de te caer Para que no era gota a ti La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia de ti la quiera esperar a ti Aunque ella no quiera regresar a mí Aún tengo gente que vuelva a llorar el sol Esos golpesitos que escuchaste tú Fueron lágrimas que te lloré El ritmo de la lluvia las de te caer Para que no era gota a ti La música del cielo empezó a llegar Cuando yo lloré por ti Lágrimas y gotas quisieron cantar Al ritmo de la lluvia Lluvia de la lluvia las de te caer Lluvia de la lluvia las de te caer Los ritines eso Todos a bailar todos a bailar A esta hora de la noche La gente de acá de Chunimá ¿Dónde está la gente de Chunimá? Arriba la mano Y los amigos visitantes ¿Dónde están los visitantes? Arriba los visitantes Eso Arriba, arriba, arriba Los visitantes Esto sigue para todos ustedes Siempre con reina Saqq Queso Lece para todos Ritmo de la lluvia, no te quies que llores solo Ritmo de la lluvia, ven cuéntale mi amor Ritmo de la lluvia, ven cuéntale mi amor Que olvidaron construir, un hogar donde no quema el sol Y al nacer no haya que morir Y en las sombras, fuera ingenio, sin saber de su magia Concedirla, sin pedirlo, mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretendo salir con el fuego de él En el atardecer, arde la hierba En algún lugar de un gran país, olvidaron construir Un hogar donde no quema el sol Y al nacer no haya que morir Un silbido, cruza el pueblo y se ve Un gilete que se marcha con el viento Mientras grita que no va a volver Y la tierra aquí, en otro color El polvo no te deja ver Los obviensiados, saben si lo son Pero no quieren creer Las padres que ya no saben llorar Verán sus hijos partir La tristeza aquí No tiene lugar Cuando lo triste es vivir La 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 Saludos también para el amigo Tomás Alba Tecum Allá en Nueva York Solicita la música La vida no vale nada Tenemos como lo haciendo Para todos los amigos También para el famoso Chefe El famoso César Eduardo El amigo allá de la Unión Americano Eso Vamos a seguir entonces con más Música siempre Con Reina San Vicente Saboró Manzana para conocer Tienda Yaco También en Tienda Esquipulas Y Casa Rural Allá en Mazurquito Ahí para todos los Grandes amigos ahí Soleditos Ahí en Sitoría Para esta Noche especial Para el amigo Gabriel Chupil Soleditos Para esta Chirona Allá en Chocruz Soledad También ahí Tiendanos en vivo Buen día Cuándanos demás Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Música Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Música Por tu culpa soy borracho Música Y no me puedo arreglar Música Llorando tragos amargos La vida ya no es igual Música Música Cuarenta días de tristeza Cuarenta besos feliz Música Cuarenta noches de tejas Por eso no soy feliz Música Música Ay que soy acuaretado Me vale una copa más Música Música Andando con mis amigos Me siento reatonal Música Cuarenta copas de vino Y ahora Si te olvidaré De la poderosa Mi blanquita Música Pero en cada copa siento Deseo devolverte a verte Música Siga bailando Siga bailando Siga bailando Siga bailando Siga bailando Siga bailando Esta noche de Tomy Ahí para Juan Alberto Hay que bailar compa Hay que bailar Por favor Eso Arriba de la cama Tercero Eso Un grito fuerte los hombres Saludos a cerveza Música Carijitos de mi vida, dime adiós porque no te quiero perdonar Y ya no te arderé en volver, aunque yo me vayaré cuando te dejo ver Y ya no te arderé en volver, aunque yo me encuentro sin pensar que estoy aquí Cuando regas esas plantas regalas con mucho amor Cante cuando florece y no puedo regresar Para que corte esta rama y yo te llevo a adelantar Cuando loco es la vida y el sucio por mí No me vayas a llorar Y si del día fuera yo, solo quiero que me vaya el lujo y tu corazón Ay, 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 cariñito de mi vida, ¿dónde estás, chiquitita? Ay, cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy No te quiero perdonar Y ya no te arderé en volver, aunque yo me vaya lejos cuando te dejo ver Y ya no te arderé en volver, ya no te arderé en volver, aunque yo me encuentro sin pensar que estoy aquí Seguimos, 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 Colón, sigamos a todos ustedes Para todos los que están tomando cerveza Para todos los visitantes, ahí arriba de los visitantes Ahí para toda la pareja que está en la fecha de baile Esto sigue Para las cocineras Para las lindas cocineras Eso ¡Ándale, piantita! ¡Salud para ti! Por un amor ¡Vamos a la tortuga! ¡Vamos a la tortuga! Como ardiente Quiero olvidarla La recuerdo siempre Yo la quiero Siempre me ha querido Necesito Fuerza conmigo Para olvidarla Como ardiente Pero no puedo Y la recuerdo siempre Para olvidarla Como ardiente Pero no puedo Y la recuerdo siempre ¡Ándale, chiquita! Que por tu culpa estoy tomando de día y noche Prieta, vida mía ¡Ay, de aquí! ¡Adi! ¡Aw, de ahí! Por un amor, un amor contiente, quiero olvidarla, recuerda siempre, yo la quiero, siempre la he querido Necesito, pase conmigo, para olvidarla, como hago al diente, pero no puedo, en la recuerdo siempre Para olvidarla, como hago al diente, pero no puedo, en la recuerdo siempre Hey, ay amor, mamita, por tu culpa estoy tomando aguardiente Ay chiquita, tal vez no Uh, recordando a la guarachera Por un amor, un amor contiente, quiero olvidarla, por tu culpa estoy tomando aguardiente Recuerda siempre, yo la quiero, siempre la he querido Necesito, pase conmigo Para olvidarla, como hago al diente, pero no puedo, en la recuerdo siempre Para olvidarla, como hago al diente, pero no puedo, en la recuerdo siempre Para olvidarla, como hago al diente, pero no puedo, en la recuerdo siempre Para olvidarla, como hago al diente, pero no puedo, en la recuerdo siempre Producciones La Grande La Grande de Solola Eso La Grande de Solola Eso Complacido, complacido Beticiones para todos los amigos Presentes y disfrutando Esta noche de fiesta Saludos para toda la familia González, González, allá en Pocohil Segundo Primer centro Para toda la familia, González Para el famoso El famoso loco Eso Pero acá nos piden Me fui para Nueva York Con gusto vamos a conocer ahí las peticiones De los grandes amigos También nos habían solicitado María Elena La Cusha también Pero todos los grandes amigos Que están brindando Eso Hay un saludo para el famoso Botas De Chimimá Y para el famoso gato Radicado allá en Nueva York, Estados Unidos Hay un saludo que está Oportead Compañero Saludos para el famoso Chomnatón Eso Así es verdad Saludos para todos los reyes de González, González Para el famoso El hombre de hielo Recordando en la noche Lunes Eso Para el famoso pincho Para el famoso pincho Ahora el famoso Así es Así es Eso ahí estamos Oh pincho Andale Y eso para complacer Los amigos Tomás Algo Este no Aviva Nueva York Los amigos de Tierra Santa La gente es naranjo. Esto sigue, 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 sigue. Para todos los paisanos, allá en Nueva York, música siempre con 30 saquillones, sabor a manzana, la poderosa. Para todos los paisanos, allá en Sololá, la producción es la grande de Sololá. Pero en la familia sigan, para firma, eso, la famosa, la colosita, seguro que sí. Música 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 ¡M 110! Música 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 Tercamos Micaela, Micaela, que tú tienes al familiar Micaela, Micaela, que tú tienes al familiar No sé lo que me pasa cuando la vio caminar El corazón se me para cuando se ve que está Para todas las patojas que están dos que tres Reconocos, voy a bajar Chiquitines, compadre Micaela, Micaela, que tú tienes al familiar Micaela, Micaela, que tú tienes al familiar No sé lo que me pasa cuando la vio caminar El corazón se me para cuando se ve que está Chiquita, 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 chiquita Chiquita, chiquita, chiquita Chiquita, chiquita, chiquita Micaela, 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 Micaela Pocotito baila rock and roll Y a mi universo nunca va a llegar Y con mi Pocotito me voy a casar Y me levanto y yo lo voy a alimentar Pocotito te sufrí vos, pero baila con sabor A mi Pocotito yo le di mi amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Rapapapá! ¿Y llegó la pagón? ¿Pero con quién? Reina, sanguíñonesse ¿Sobre o manzana? ¡Sí, señor! ¡Ya tú sabes! ¡Sobre o manzana! ¡Oh, oh, oh, oh! Ya quedó pa' oscura Ya quedó pa' oscura Ya quedó pa' oscura Luego el niño la agarró ¡Juanita! ¡Gritaba! Ya quedó pa' oscura A José me lo picaron Ya quedó ese timón Sin ser entendido Ya fue que me lo pico ¡Papá! El apagó de allá El apagón Tiene el colo de Guayán Y la agarró El apagón Tiene el colo de Guayán Y la agarró ¡Bom, rom, rom! ¡Bom, rom, rom! ¡Bom, rom, rom! ¡Rom, papá! eso bueno por acá vamos a seguir conciéndome de los temas bueno por acá nos pide San Miguel Totonicapán de parte de Jorge Pic allá en los cerritos saluditos a esta oportunidad para el amigo Jorge Pic en cerritos nos pide San Miguel Totonicapán ahí estaremos complaciendo mix aminante número uno ya vamos a comenzar ahí para para las chicas donde viene María Elena ahí con nosotros le vamos a comenzar maestro ahí le va para las cocineras báilalo chicas eso vamos a verlo yo no sé por qué será que al pasar frente a tu casa yo no sé lo que te pasa siento que mi corazón necesita de tu amor yo no sé por qué será que al tenerte frente a mí no encuentro ni qué decir solo me pongo a temblar y mi amor no te puedo te quedará porque será porque será y yo de ti será cuando tú quieras estar contigo y poderte pensar porque será porque será que no te puedo y no te puedo y no te dejaré si no lo hago bien nunca serás ah 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 yo no sé por qué será que al pasar frente a tu casa yo no sé lo que te pasa yo no sé lo que te pasa siento que mi corazón necesita de tu amor ay yo no sé por qué será que al tenerte frente a mí no encuentro ni qué decir solo me pongo a temblar y mi amor no te puedo declarar porque será porque será si yo deseo la oportunidad estar contigo y poderte empezar porque será porque será que no te puedo y si no lo hago bien nunca serás a María Elena Gonzalo le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer ella me dijo yo te ataré ya te enseñaba mi corazón si fue la noche yo te esperaba porque ha tardado mi dulce amor y con un beso lleno de amor yo le he entregado a mi corazón porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi ilusión María 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 Elena María María, María Elena, María María, lindo Morena No hay que pelear, no hay que pelear Quiero besar tus labios rojos, qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero no hay que pelear, no hay que pelear, no hay que pelear No hay que pelear, no hay que pelear, no hay que pelear María, María Elena, María María, lindo Morena María María, lindo Morena María, María María, lindo Morena Caminando por la calle me encontré Angelita Morenita, muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, caminando por la calle me encontré Angelita Morenita, muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita, Teresita me te vamos a bailar Teresita me te vamos a gozar Teresita me te voy a conquistar Teresita me te voy a alejar Teresita me te vamos a bailar Teresita me te vamos a bailar Teresita me te vamos a gozar Teresita me te vamos a gozar Teresita me te voy a conquistar Teresita me te voy a alejar Teresita me te vamos a bailar Teresita me te vamos a bailar Teresita me te vamos a bailar Tresita me te vamos a bailar Tremosa Esa Arriba las chelas, ¿dónde están las chelas? Arriba las chelas, arriba la corona, la adorarais, arriba la gallo, eso. Quieren conocer, la gente de Chunimá, a través de Producciones, la grande de Solola. Bueno, vamos a Tutu, arriba de la gallo, ándale compadre, bueno, familia Pérez, arriba Chunimá. La guitarra como la mujer, si no la toca no suena, la guitarra como la mujer, si no la toca no suena, la guitarra como la mujer, si no la toca no suena, la guitarra como la mujer, si no la toca no suena, la guitarra como la mujer, si no la toca no suena, la guitarra como la mujer, si no la toca no suena, la guitarra como la mujer, si no la toca no suena, la guitarra como la mujer, si no la toca no suena, la guitarra como la mujer, si no la toca no suena. Si la guitarra toca la cuerda te nifrará, que apasiona Si la guitarra toca la cuerda te nifrará el corazón Si la guitarra toca la cuerda te nifrará, que apasiona Si la guitarra toca la cuerda te nifrará, que apasiona Si la guitarra toca la cuerda te nifrará, que apasiona Si la guitarra toca la cuerda te nifrará, que apasiona Si la guitarra tiene figura y también tiene cadena Que tiene cintura y muchas cosas no va a llenar Si la guitarra tiene figura y también tiene cadena Que tiene cintura y muchas cosas no va a llenar La guitarra no vale, no dole a las puertas a la mujer No dole a las piernas, no dole a las puertas a la mujer No dole a las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer La guitarra toca a ti, a la mujer otro ratito a mí Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer La guitarra toca a la mujer otro ratito a mí Así se baila Mi mamá me va a pegar Revitame la timba Corrí que le fueron contando Revitame la timba Que me fui pa' la quebrada Revitame la timba Donde se chamba estaba en mi acto Revitame la timba Cuando voy con mi cocuma Revitame la timba A bañarme a la quebrada Revitame la timba No tengo culpa ni con la Revitame la timba Que se vaya más atrás Revitame la timba Mi mamá me va a pegar Revitame la timba Porque le fueron contando Revitame la timba Que me fui pa' la quebrada Revitame la timba Que me fui pa' la quebrada Que me fui pa' la quebrada Revitame la timba Revitame la timba Cuando voy con mi cuñada Revitame la timba A bañarme a la quebrada Revitame la timba Revitame la timba No tengo culpa ni con la Revitame la timba Revitame la timba Que se vaya más atrás Revitame la timba Revitame la timba Con cuño Cuñado Como de siempre Como de siempre Con cuñerito Revitame la timba Revitame la timba Contando Revitame la timba Que me fui pa' la quebrada Revitame la timba Donde Marta Se está bañando Revitame la timba Andando mirando el rollo, en el centro de la ciudad Echando de grandes ojos, y mirando nada atrás Un lindo pal de muñeco, de repente me voy a encontrar El cuarto de la traída, el bicicleta se va a pasear Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro, que cuero, que bicicleta se va a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro, que cuero, que bicicleta se va a encontrar Que gusta esta bicicleta, la que sigue en el canal Me ha quedado en los vecinales, la que sigue en la penalear No me tenga de confianza, no se la voy a llevar No me tenga de confianza, no se la voy a llevar No me tenga de confianza, no se la voy a llevar Conozco la bicicleta, aquí en el barrio no hay otro igual Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro, que cuero, que cuero, que bicicleta se va a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro, que cuero, que bicicleta se va a encontrar Que una videoclip, que cuero, que cuero, que cuero, que cuero, que redistribución Que le crashed there, no se la voy a llevar No me tenga de confianza, no se la voy a llevar No me tenga de confianza, no se la voy a llevar Eso, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para acá nos vamos al descanso. Luego, luego estaremos ahí de regreso con todos ustedes para continuar con la música para esta oportunidad muy especial. Salud para Cristina Minets, para las familias Morales allá en Sololá. Hay saluditos en esta oportunidad para Patti Pérez, la gente de la cama de primero, también saluditos para el amigo Armando Dioñez, allá en Sur Carolina, viéndonos en vivo. Para el amigo Alex Ajanel, nos pide vida rico. Bueno, ahí para el amigo Gaspar Ajanel, allá en Maxol II. El amigo Plexi Piano, allá en... semeja primero para los infantiles Cipriano, para la rompecorazones de Isita González, ahí escuchándonos en esta oportunidad también. nos pide la música Mi Mujer Me Govierna. Ya tenemos que me haciendo para Erlinda Calela, allá en Nueva York Americana, para Armando Zui. También ahí la gente de Pajot primero. Para Favi Macario, escuchando. También allá en Shabak Segundo. Ahí para Isachiroi, también en Sintonía. Venos viéndonos en vivo, a través de la producción de La Grande Solalá, para Aníbal Chumil, para la familia Chumil. Allá en... los encuentros para los grandes amigos de Comedad La Favorita. Uno y dos. Ahí para Don Julián, para el amigo Aníbal, para el canche. Ahí un saludito. Saludos para John Limacario, también. Que se encuentra en Sintonía, para esa... oportunidad. Saludos para... para todos los grandes amigos. Que se encuentra en Sintonía. Y se me acabe a mí como dice con la música. ZMX número uno, de parte de Shinan. Viéndonos en vivo, allá en Chontalá. Ahí para todos los grandes amigos que se reportan, para... el amigo Víctor. Ajanil, allá en Maxuel Segundo. Bueno, ya... Sintonía por esa oportunidad, por el amigo Víctor. Suar. Suar. Así se llama. Eso. Para Pati Moreles, allá en Quejel. Para los grandes amigos, allá en Quejel, donde estuvimos el día de ayer, recordando su pieza. Para la asociación... La nueva asociación que es que Jelense. Saludos para el amigo... Pedro Morales, allá en Chihulimol. Al famoso Poyito. Ahí en Sintonía, para esa oportunidad. Ven ahí. Saludos para todos los grandes amigos. En esa oportunidad. Viene Marvin, como más de los saludos. Hay un saludo para... el amigo Sergio Yacón. Buenas noches, Marvin. Por favor, que se le guste la música, cabrón y vago. Y Mixed Autivo, dice... Escuchando a Imaxul Quinto, nos esperamos para las fechas 9 y 10 de marzo 22, 2022. 9 y 10 de marzo 2022, con la familia Yacón Yacón. Y saludo para la familia Yacón Cac, en Pocoyle II, estarán de fiesta para el 25 y 26 de noviembre del presente año. Saludos para Miguelito Yacón, y para mi mamá, dice, para Tomás Yacón. Para mi papá, dice, Miguelito Yacón, allá en Madrid, España. Y para mi mamá, dice, para Doña Tomás Yacón, en Mixed Autivo. Así que, ahí para el amigo Flex Cipriano, para Horacio Agustín, para Armando Ordóñez, para César Quino, allá en Tona Gáulosa Cualpa, para Diego Morales, para Pati Morales, para Marisol Salazar, Marisa Morales, para Chejito Explosivo Cipriano. Ahí para Alberto Cúmez, para Julio Pedro Chávez, de San Diego, para Alex Cúmez, para Estrellita Rodríguez, para Arcángel Miguel Huico, para Araceli Zacarías, para Chabela Mejía Chacal, para el machete, puro machete, para Virginia Huarcas, allá en Chichicastenango. Y eso no también para Don Miguel Ángel, en el sexto y a Ana Chiquín, allá en Pollería San Miguel, Pollería Esmeralda, en Santa Cruz del Quiché, para Zoyla, Marvin Mejón, con la música, por un caminito, atentamente Zoyla, de Quejel, saludo para todos ustedes, de esta oportunidad, buenas noches, integrantes de Reina Sacpicholense, estamos viendo, a través de producciones, la grande de Zolalá, atentamente la familia Chumila Canel, de Sacpichol, hay saludos de esta oportunidad, para Horacio Agustín, hay saludos para Jolly Noemí, la explosiva Macario, hay saludos de esta oportunidad, así que, nos vamos al descanso, viene Irma, a través de producciones, la grande de Zolalá, a través de, a través de la poderosa de Chichi, a través de Reina Sacpicholense, HD.com, adelante Irma. Muchísimas gracias, y claro, pues, nosotros, como producción, de la grande de Zolalá, hemos llegado, a la parte final, de nuestra humilde labor, de transmisión, así que, agradecidos ahí, con cada uno de ustedes, por todo el espacio, que nos brindaron, específicamente, a la gente linda, de Chunimá, Chichicastenango, pues, también, gracias ahí, por habernos, las puertas, de esta humilde comunidad, y verdad, para difundir la información, de todo lo que por acá, aconteció en ese día, verdad, pero, principalmente, agradecemos, a nuestro amigo, patrocinado, por la confianza, a Diego Pérez, el famoso Tutu, pues, también, abrazos ahí, mil gracias, por todo, lo dado, de esta oportunidad, y claro, pues, también, el espacio, la confianza, el cariño, aportado, hacia ese medio de comunicación, gracias ahí, a todos los amigos, quienes también, estuvieron reportando, a Eliseo Palashcum, mil gracias ahí, también, desde Casita, disfrutando, de nuestra labor de transmisión, sobre todo, pues, también, a todos los amigos, quienes estuvieron mandando ahí, sus mensajes, comentarios, ahí para Sofía, Evelyn, la insuperable, también, saluditos súper especiales, viendo ahí, a los muchachos de Reina, de la Vicholense, cómo no, dando ese encanto personal, y sobre todo, pues, también, todo el repertorio, que hoy por hoy, nos estuvieron presentando, mil gracias, será hasta una próxima oportunidad, a los muchachones, de la Poderosa, como siempre, pues, también, es un placer enorme, de poder disfrutar, de su compañía, y sobre todo, pues, también, de poder ir mandando, hacer este trabajo, en conjunto, para poderlo difundir, hermanándonos, en una sola voz, y así mismo, que nuestra señal, llegue a diferentes lugares, panoramas, y así mismo, disfrutar, de estos eventos, la mejor de las noches, buen descanso, producción de La Grande, pues, también, ahí les da la cordial invitación, para que el día 24, 25, estén con nosotros, conectados, ya que estaremos, en doble transmisión, la mejor de las noches, buen descanso, nos vemos, en una próxima oportunidad. Después. Gracias. 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 Gracias.